Mientras tanto, el secretario del Migrante de Michoacán, José Luis Gutiérrez Pérez, participó en la reunión replanteando la cooperación Estados Unidos-México sobre migración, en la que fueron presentados los avances alcanzados por el gobierno estatal en la atención a los migrantes, con énfasis en su lucha por lograr la reunificación de las familias de con nacionales. Durante el encuentro que fue convocado por el Instituto de Política Migratoria y el Colegio de México, Gutiérrez Pérez abordó la necesidad de que México y Estados Unidos construyan nuevas formas de colaboración y cooperación en el tema migratorio. Frente a los encargados de la política migratoria de ambas países, expuso las acciones que el gobierno estatal ha realizado en favor de los migrantes que, deportados o por voluntad propia, regresan a Michoacán, así como el seguimiento que se les dará a través del módulo de bienvenida e inclusión para migrantes que operará en próximas fechas.